En estas camionetas viajaba el miércoles el ex jefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, tras reunirse con el líder opositor Leopoldo López, que desde el sábado se encuentra en arresto domiciliario. El vicepresidente del Parlamento venezolano de mayoría opositora, Freddy Guevara, confirmó la reunión. Leopoldo López el día de hoy conversó con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, conversó con el presidente de España, Mariano Rajoy, y conversó con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, los dos primeros por teléfono y el último vino hasta acá. Guevara aseguró que Leopoldo López expresó a Zapatero las razones por las que la oposición rechaza la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Leopoldo le ratificó que la Constituyente es un proyecto de aniquilación de la República y que los venezolanos no vamos a permitir que eso ocurra en nuestro país. Según Guevara, el dirigente Leopoldo López dejó claro que el plebiscito nacional que realizará la oposición sin apoyo del poder electoral está enmarcado en la Constitución y que es de obligatorio cumplimiento para el pueblo de Venezuela. Y aclaró que de momento no está planteado que se retome un diálogo con el gobierno, pero si se iniciara debe marcarse como objetivo claro la recuperación de la democracia en el país. Gracias. Gracias.